¡Oh! Escucha la canción, allá por la serranía. Ahí se escucha una canción, allá por la serranía. Escucha la canción, allá por la serranía. Echa el molino a caminar, que hay que volar en la central. Cuando se caiga sobre monedas, allá por la igualdad. Echa el molino a caminar, que hay que volar en la central. Si no hay trabajo en el vivo, le llamo al rey yo. Echa el molino a caminar, que hay que volar en la central. Cuando se caiga sobre monedas, allá por la igualdad. Echa el molino a caminar, que hay que volar en la central. El molino a caminar, que hay que volar en la central. ¡Gracias!